Hey gente, soy Proto Bennington, hoy les tengo una reacción al capítulo número 8 de Bacano y viendo la versión del BDI dura 24.41. En fin, empezamos gente en 3, 2, 1, play. Me tienen cansados los mosquitos que andan dando vueltas, gente, les juro. Son insoportables. Lo peor es que yo soy fucking alérgico. Y por ser alérgico no es que me piquen y me sale un sarpullido o algo así, sino que la misma picadura tarda más de un mes o más en irse. Ahora, pero ¿cómo terminamos con Lack y Firo habiendo bebido el elixir? Sea el incompleto o el completo, ¿no? Bueno, finalmente volvemos al presente. Me estaba olvidando. Está acomodando mi pierna. No creo que se refiera a Miriam y Isaac. O sí. Ha 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 ha! Ha ha ha! La puerta No creo que hayan cambiado Simplemente se vio que eso fue lo que robaron Ni siquiera ellos sabían a quienes le estaban robando Probablemente No creo que hayan cambiado No creo que hayan cambiado ¿El Rail Tracer será el demonio original? No creo No sé Men para lo xox quilt que eras tenes huevos El tipo es tan grandote que duro que pueda pelear adentro Sigue llorando, quedate tranquilo ¿Dos años en el futuro? Es imposible no confundirse con todas estas ideas si venías Men ¿Dos años en el futuro? Más que miedo, asco Men Termina de mastigar, tragar y después hablar a distancia apropiada ¡Gracias! 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 ¿Esta caja es infinita en dulces o lo que mierda estés comiendo? Lo peor es que... ¿Esto es mientras está secuestrada? No, ¿volvimos al 1930? ¿Por qué son un poco ruidosos? ¡Porque son un poco ruidosos! ¡Jajajajajaja! ¡Que maestros! No todos estarán muertos. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡No esperaba eso! ¿Cualquiera pensaría que ella era la jefa del grupo? ¡Gracias! 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 Pero su reputación como quienes eran sigue existiendo! ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios! Son mis personajes favoritos! ¡Gracias! Sí. Lo que pasó ahí me parece bastante simple. Lo mató y se suicidó después. Qué esperes. Qué esperes. Qué esperes. Chicos, bájenle al pedo un poco Quiero este fanservice de media, por favor Ven tu pierna, what the fuck Jajajaja Que...Sos ¿Qué pasa? 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Tu vestido está bien! ¿What? Se había roto y quería ver fanservice ¡O es otro! ... Conozco el nombre de Yoshitsune, quien fue Y ya está. 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 Son tan estúpidos y tan inspiradores al mismo tiempo. Y ya está. Ayúdalo a secuestrar a tu hermano. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. bien es inmortal pero como lo dijo como dijo que era un homúnculo el viejo fucking mosquito de mierda la cara de denis y 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